Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos a uno de los vídeos que yo sé que más os gustan, que es que tengo en mi teléfono, en este caso, en el iPhone 11. Pero ojo, no solo voy a contaros las aplicaciones que tengo instaladas, que son unas cuantas, sino también os voy a contar por qué tengo un iPhone 11 en mi segundo bolsillo, porque en mi primer bolsillo está el Pixel 3 XL. En fin, si te interesa un poco mi experiencia, las aplicaciones que utilizo y sobre todo por qué utilizo este teléfono, pues quédate a verlo. ¡Vamos allá! Empezamos, aquí pondré en algún lugar, yo imagino que por aquí, la pantalla del iPhone, para que vayáis viendo a la vez que yo las aplicaciones que tengo. Esto es un poco todo. Ahora os explico todas las cosas que hay en el teléfono y por qué las utilizo. Pero lo primero de todo es que, evidentemente, no hay una tarjeta SIM instalada en este teléfono y es porque mi teléfono principal es el Pixel 3 XL, que si queréis, pues igual da para otro vídeo, ¿no? Deciros por qué después de un año y medio, bueno, un año y pico, sigo usando el Pixel 3 XL en vez de otros Android de gama alta, ¿no? Bueno, ahí os lo dejo. Si queréis el vídeo, dejarlo por aquí debajo en los comentarios. Vale, entonces, empezamos. Ya veréis que el iPhone lo utilizo principalmente por dos motivos que ahora os voy contando. En la pantalla principal, veis que tenemos una parte negra en la parte superior, ¿no? Es una parte vacía. Esto es algo que no te permite poner el iPhone de manera, vamos, de fábrica, ¿no? De serie, no permite este tipo de personalizaciones. Cuidado, se te va la cabeza, ¿eh? Vaya pedazo de locura, ¿eh? Dejar un espacio negro ahí simplemente para que te quede al alcance del dedo, ¿no? Cuando usas con una mano. Es verdad que los iPhone tienen este Reachability, que puedes bajar la pantalla hacia abajo, valga la redundancia, para que quede al alcance de la mano, pero yo es algo que no utilizo y que la verdad no me parece que esté bien implementado. En fin, entonces, ¿cómo he conseguido ese espacio negro? Pues muy fácil. Es una web que se llama imt.tooliphone.net, que básicamente lo que te hace es generar iconos vacíos, ¿vale? Iconos vacíos que tú vas poniendo, evidentemente, del mismo color que el fondo. Por eso tengo un fondo negro puro, porque es mucho más fácil esos iconos vacíos que no queden raros, ¿no? Que se camuflen, digamos, con el fondo. Vaya. Así que nada, ahí lo sabéis, ¿eh? Si queréis customizar un poquito vuestro iPhone, pues es una de las maneras. Bien, en la pantalla principal no voy a detenerme mucho. Son las aplicaciones que más utilizo, evidentemente, como es lógico y normal. Sí que me quiero parar, por ejemplo, en Tidal. Tidal es una aplicación que llevo utilizando un par de semanas o tres semanas, más o menos, como mi servicio de música en streaming único, ¿no? Yo antes utilizaba Spotify, después de Spotify cambié a YouTube Music y ahora, desde hace tres semanas, estoy probando Tidal. Y os tengo que decir que me está encantando. Así que es muy probable que os haga un vídeo contándoos un poquito la experiencia, ¿no? Con Tidal y sobre todo porque me parece más interesante que YouTube Music, Spotify o Apple Music. Vale, entonces, dicho Tidal, luego tengo evidentemente Lightroom, que ya sabéis que es la aplicación con la que paso más horas. Me encanta editar fotos, me entusiasma. Es algo que me gusta muchísimo. Me puedo pasar horas y horas editando una fotografía, viendo pequeños detalles. De hecho, tenéis en el canal dos vídeos ya de la serie de edición de fotos con Lightroom, ¿vale? Así que si queréis verlos, pues hoy os dejaré en la descripción o algún enlace por aquí. Bien, después de Lightroom tengo esta aplicación que se llama Spark Camera, que la estoy probando desde hace muy poco, pero he creído conveniente enseñarla en este vídeo porque es uno de los motivos por el que yo utilizo el iPhone 11. Me da igual iPhone 11, ojo, que iPhone 11 Pro, que iPhone 11 Pro Max, que iPhone XS, que iPhone XS Max. Me da lo mismo, ¿vale? Un iPhone reciente. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Entonces, uno de los motivos es Instagram. Ya sabéis que Instagram, me podéis seguir, por cierto, en Instagram, porque ahí es donde os vais a enterar de un poco el detrás de las cámaras, ¿no? Que hacemos en topes de gama, en topes de gama plus, pues los vídeos que están ahí dándome vueltas, cositas que hay que comentar y, bueno, ahí es donde os vais a enterar de todo. Bien, ya sabéis que Instagram en los iPhone funciona mucho mejor que en Android. De hecho, es algo que está públicamente reconocido por Instagram. Es algo que es así. Entonces, cuando subo una foto, pues desde el iPhone se sube en mejor calidad. Cuando subo un Instagram Stories, pues tiene mejor calidad. Y, ojo, no es que las cámaras del iPhone tengan más calidad que las de Android. Es simplemente que la aplicación está más optimizada. Tengo un vídeo aquí explicándoos el por qué ocurre esto, cuál es la solución en la que está trabajando Google, por si queréis pasaros por allí. Pues ahí está. Bien, entonces, Spark Camera es una aplicación que me sirve para grabar Stories, Instagram Stories, aunque es una aplicación que sirve para grabar vídeo en general, pero para Instagram Stories está muy, muy bien. Bien, mira, por ejemplo, aquí, ¿veis? Es un ejemplo, ¿no? De cómo se graba un Story, ¿veis? Parece que lo estoy grabando en directo, ¿eh? Vivo y en directo. Mira, lo voy a hacer más fácil para que lo veáis vosotros también. Ahí está. Yo directamente, vale, pulso, vale, dejo pulsado y me pongo a hablar como si fuera un Instagram Stories normal y corriente. Pero cuando suelto, puedo reubicar el plano, por ejemplo, y enfocar aquí detrás y seguir grabando, ¿vale? Puedo seguir grabando aquí sin ningún tipo de problema. Pensaba que se me iba a parar la grabación, tío, por usar la aplicación esta. Parece que todo sigue su curso. Bien, el caso, que es una aplicación muy, muy cómoda para poder grabar Stories y luego, o sea, digamos que te permite grabar una Story, empezar una Story grabándolo en Madrid y terminarlo en Londres sin tener que utilizar ninguna aplicación de edición de vídeos que tengas que ir haciendo cortes. Directamente está todo hecho. Te permite luego, además, añadir música que tiene la propia aplicación. O sea, que me parece, de verdad, una maravilla. Eso sí, la estoy probando para ver si merece la pena porque es una aplicación de pago y no sé si me va a merecer la pena. En fin, ya os iré contando. Luego tengo la aplicación de Panasonic de Image App, que es básicamente la aplicación de control remoto de la cámara, sin más. Y luego en la segunda pantalla tengo, bueno, las cosas que utilizo menos, pero también utilizo. Por ejemplo, Google Keep, que es, ya sabéis, mi aplicación de notas favorita. Luego tengo la aplicación de Google Maps Archivos, que ya os digo yo que ha mejorado con iOS 13, pero sigue estando muy lejos de las aplicaciones de gestor de archivos que vemos en Android, ¿vale? Eso, por si alguno no os lo dice claro, yo os lo digo claro, está muy lejos todavía de una aplicación de archivos en Android. Luego Telegram, Reddit, Netflix, ING, Traductor, ForzaFootball, que es una aplicación que ya os he comentado para seguir los resultados deportivos, ver los goles y demás. Ahí está. Y luego tengo una carpeta de música donde tengo Spotify, YouTube Music y Discover, que es una aplicación que yo creo que ya hemos hablado en este canal, pero por si hay alguno nuevo, básicamente te permite descubrir nueva música, ¿vale? Yo imagínate que aquí pongo, pues yo sé, un grupo que me flipa, ¿no? Por ejemplo, NoFX, ¿vale? Aquí. Entonces, una vez buscas un grupo o un artista, te salen seis burbujas de grupos similares o sugeridos. Por ejemplo, yo si pulso el lagvagon, que también me flipa, ¿vale? A su vez, del lagvagon van a salir otras opciones, ¿vale? O sea, ahí está. ¿Vale? Van saliendo más burbujitas. De esta manera vas a poder descubrir nueva música de manera muy sencilla. O sea, me parece una aplicación bestial, ¿eh? Bestial. Luego tengo la aplicación de juegos, que no juego mucho con el iPhone 11, ya os lo digo, pero bueno, estos son los juegos que más habitualmente utilizo. Y luego la aplicación de cámaras. Aquí tengo el otro gran motivo por el que yo tengo un iPhone en mi bolsillo derecho. Y es básicamente por la calidad a la hora de grabar vídeo. Es una herramienta tremendamente útil para un creador de contenido como soy yo. Es decir, si tengo que ir a un evento que sé que normalmente hay poco tiempo para grabar, que hay poca luz, que todo es muy agobiante, pues oye, el llevar un equipo de este tamaño y que te permita hacer una grabación de primeras impresiones de un teléfono o cualquier cosa con una calidad tan tan alta, es de verdad una absoluta bendición, ¿eh? Para todos los que somos creados de contenido. Entonces, para ese uso tengo varias aplicaciones que tengo aquí en esta carpeta de cámaras. Como son, por ejemplo, a ver, que tengo, mira, ¿ves? Tengo aquí recoger la ropa. Sí, ahora voy, ahora voy. Ahora voy, es que como se me olvide esto, me crujen, ¿eh? Tengo que recoger la ropa. El caso, tengo aquí, por ejemplo, la aplicación Halite, que está muy bien para fotografía, ¿no? Más que para vídeo, para fotografía profesional. Y luego la aplicación de Moment, que esta sí que para vídeo es brutal, me gusta muchísimo. Y luego, evidentemente, la aplicación ProMovie, que veis abajo a la izquierda, que es también para grabación de vídeo profesional. Luego tengo algunas otras aplicaciones de retoque, de cosas para Instagram Stories, que las tengo dentro de esta carpeta, pero que están muy bien también. Luego, por último, tengo aquí una carpeta que es Probando, que son aplicaciones que, bueno, que me he instalado recientemente y que quiero darles una vuelta a ver si las puedo recomendar en algún vídeo. Si quieres, es el momento de instalarlas y probarlas por ti mismo, quién sabe. Y luego tengo esta aplicación que pone, esta carpeta que pone Apps, que aquí básicamente está todo. Esto es mi cajón de aplicaciones en un dispositivo Android. Es decir, donde están todas las aplicaciones que utilizas en algún momento de tu vida, porque las tienes que utilizar, la calculadora, no sé, por ejemplo, pues aquí está, está dentro de esta carpeta, o cualquier otra aplicación de este tipo, ¿no? Que no usas todos los días, pero que llega un momento que te hacen falta. Una brújula, una aplicación para medir distancias, no sé, es que no sé qué tipo de cosas hay aquí. Google Drive, LinkedIn, pues bueno, Apple Music no la uso. La verdad, pero la aplicación de Wallet, por ejemplo, para viajes, el tiempo, pues ahí está. Yo qué sé, es algo que tengo ahí. Cosas que tengo ahí, ¿qué quieres que te diga? En fin, esta es un poco todo lo que tengo en el iPhone 11. Aquí tengo evidentemente el apartado de widgets, de atajos, que no tengo mucha cosa, la verdad. Tengo Forza Fútbol cuando hay algún partido, me sale aquí. Archivos, tiempo de uso, que dice no se puede cargar, pues no sé por qué. Ahora, pues bien, ya veis tú, ahí veis un poco el uso que le doy yo a este teléfono. Bueno, no es mucho, no es mucho para nada. En fin, hasta aquí voy a parar la grabación del iPhone. Ahí está. Yo os explico rápidamente, pues eso, os resumo los dos motivos principales por los que tengo un iPhone en mi segundo bolsillo, por así decirlo, ¿no? Y es Instagram y calidad en la grabación de vídeos. Bueno, no sé, es que no hay ningún dispositivo mejor para estas dos cosas, así que nada, ojalá en un futuro los móviles Android lleguen a este nivel y pueda tener solo un teléfono en mi bolsillo. En fin, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os hayáis enterado de cosas útiles, que os hayáis descubierto alguna aplicación que os pueda molar. Y nada, si es así, pues déjamelo en comentarios y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Así que vaya bien, chao, chao. ¡Gracias!